Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Spring Boot, en este video les voy a explicar la anotación arroba value. Esta anotación lo que nos permite es obtener un valor de este archivo llamado application.properties. En este archivo lo podemos ver como un mapa donde tenemos siempre clave de valor. En este archivo normalmente tenemos muchas configuraciones del proyecto, pero no siempre esas configuraciones están quemadas o estos valores están quemados. ¿Por qué? Porque esos valores tranquilamente podrían estar siendo obtenidos de una variable del sistema, por ejemplo, del equipo. No siempre van a estar así. Entonces, ¿qué pasa? Es muy útil poder acceder a este tipo de valores para obtener el valor y así no estar seguros de que estamos utilizando. Para esto, este ejemplo va a ser lo siguiente y es. Entonces, lo primero que vamos a hacer para utilizar esta propiedad es, aquí puede ser afuera, tiene que ser afuera de los métodos, puede ser debajo, por ejemplo, de la clase controller, al inicio o por acá, no importa donde sea, lo importante es que no esté dentro de ningún método. Se lo va a poner acá. Vamos a poner primero que todo la anotación value. Entonces ponemos la anotación value. Luego, sigue a abrir y cerrar paréntesis. Dentro de los paréntesis, vamos a abrir las comillas dobles. Tienen tanto inicio como fin. Y ahora sigue el símbolo pesos. Después del símbolo pesos, vamos a abrir las llaves. Ahora, entre las llaves, vamos a agregar la clave del application.properties que deseamos tener el valor. En este caso, quiero tener, por ejemplo, el valor de esta URL. Como les digo, tranquilamente esto, este valor, podría estar siendo concatenado por diferentes claves, podría estar siendo tenido de un área de entorno que en otros videos. Les voy a enseñar cómo podemos tener esta información desde un área de entorno y así no haya información, entre comillas, quemada en el application.properties. Entonces, yo quiero saber qué valor tiene esto. Entonces, para esto, lo copio, vengo aquí al controller y lo pego aquí entre las llaves. ¿Qué sigue? En estos momentos debería ser la importación. Ojo, la importación es de este que hice OR, Spring Framework, .bins, .factory, .annotation. No hayan acuerdos de .otro, por ejemplo, la del on-box, no. Es esta, listo. Entonces, hacemos esta importación. Y ahora, una vez que hemos hecho esto, lo siguiente es guardar este value dentro de una variable. Y para esto, entonces, ya declaro una variable normal, private string url, por ejemplo. Entonces, ya en este string url, debería estar almacenado este valor. Debería estar almacenado este valor. Ahora, ¿qué puedo hacer? Simplemente lo voy a imprimir. Entonces, por ejemplo, voy a poner ese método de get marcas. Y de aquí voy a poner un sysout. En el que voy a decir... Te lo pongo acá. Url de la base de datos. Y lo agrego. Esto, por ejemplo, es muy útil cuando apenas estamos haciendo la conexión. Y puede estar fallando y no sabemos qué está fallando. Si de pronto en la conexión algún parámetro es incorrecto, de pronto no existe o algo. De esta manera, hasta podríamos estar imprimiendo estos valores. Eso es algo muy utilizado, la verdad. Entonces, en estos momentos, ya acabo de poner a imprimir ese valor. ¿Qué sigue? Subir el servicio. Entonces, voy a subir el servicio. Y como veníamos trabajando, ¿con qué probamos los servicios? Con Postman. Entonces, voy a apreciar para abrir Postman. Esperemos que termine de abrir Postman. Paralelamente, veo y verifico que ya subió el servicio correctamente. Limpio esta consola. Vengo aquí a Postman. Recordemos que acabamos de modificar. Fue aquí el que llaman CursoSpringController. En el método GameMarcas. Así que voy a utilizar ese método. Aquí en Postman, servicios varios. GameMarcas. Aquí lo tengo. Y lo doy Send. Entonces, hemos visto dos cosas. El primero que todo. Es que me retorno normalmente. No hemos afectado nada del servicio. Y segundo. Y aquí en la impresión de la consola. Efectivamente vemos URL de la base de datos. Y vemos el valor que se encontraba aquí en el application.properties. Entonces ya hemos visto de una manera muy fácil y rápida. Como tener valores del application.properties utilizando la anotación arroba.valuer. Voy a aprovechar de una vez. Ya que a este proyecto le hice unos cambios. Voy a aprovechar de una vez a subirlo aquí a mi cuenta de GitHub. Por si de pronto no han visto como se trabaja con GitHub. Así que pueden seguir viendo el video. Si no, eso era todo por el video. Entonces voy a aprovechar para abrir aquí mi cuenta de GitHub. Pues mi GitHub desktop. Que por cierto tengo un curso de GitHub y GitHub desktop. En el canal. Por si de pronto no han utilizado esta herramienta. Que es muy útil. Entonces vea como voy a publicar este proyecto de forma muy rápida. Entonces en estos momentos. Lo voy a decir. Voy a añadir un proyecto. Lo he hecho. Lo busco. Entonces yo sé que está en C. My code. Project. Curso Spring Boot. Lo selecciono. Entonces me dice. Que por ejemplo esto actualmente no es un proyecto. Git. O sea que no lo he inicializado como un repositorio. Git. Él me permite crearlo. Entonces me dice. Ey. Eso no tiene. Eso no es un repositorio. Git. Deseas crearlo. Entonces le digo aquí para crearlo. Entonces en este momento le voy a decir. Nombre. Spring Boot. Voy a poner. Guión bajo. THC. De Harry Code. Le puedo inicializar también con un Rhythmic. Si quieren. Se lo voy a poner. Aquí le pueden poner la descripción al proyecto. Eso es a nivel de Git. Recuerden. Entonces lo voy a crear. Ahí lo que está haciendo. Inicializarlo como un proyecto Git. Ya lo tengo acá. Ya que es el siguiente paso. Publicar los cambios. En estos momentos. En estos momentos. Me dice. Ya que. Tengo los cambios listos. Falta despublicarlo. Te voy a dar Publish Repository. Me está yendo ahí. Como quieres que se llame local. En el servidor. O sea. En la cuenta de GitHub. Lo voy a llamar. Curso Spring Boot. Que un bajo. THC. De Harry Code. Aquí es para indicarle. Si desean que el. El repositorio sea privado o no. En mi caso no. Para que lo puedan descargar. En caso de que deseen clonarlo. Le doy Publish Repository. Aquí me está el dock. Realmente. Este repositorio ya existe. Vamos a verificar. Les voy a abrir aquí. De Harry Code. Vengo aquí a mi cuenta. Pam, pam, pam. Y vemos que efectivamente. Ya existe este proyecto. Ese proyecto ya existe. Entonces puedo hacer una de dos. Puedo hacer de que le haga. Un push a este. O simplemente puedo. Montarlo con otro nombre. O sea. La adición de cada. Pues como desee trabajarlo. Entonces lo voy a quitar esto. Le voy a publicar. Ah. Como este. Este es el nombre que yo tenía. En el anterior. En el anterior cuenta. Cuando tenía Harry Mesa. Entonces. Este ya existía. Igual que el THC. Entonces que le voy a poner. Por ejemplo. Le voy a poner. THC-curso Harry Spring Boot. Entonces lo publico. Hace la publicación. Si yo me vengo aquí nuevamente. A de Harry Code. Repositories. Aquí ya vemos. El proyecto. De Harry Code. Cursos Spring Boot. Vemos. El commit inicial. Donde ya tengo todos los cambios. Que venía trabajando. Aquí podemos ver lo que hemos hecho. Está todo en orden. Ya que me sigue. Voy a eliminar la versión vieja. La versión vieja. Es. De Harry Code. Te voy a aprechar para eliminar esto. De una vez. Bajo acá. Voy a eliminar este repositorio. Ya que es el viejo. Me pide que ratifique el nombre. Lo copio. Lo pego acá. Y lo elimino. Me pide las credenciales. Aprovecho que ya las tengo guardadas en Google. Confirmo el password. Y listo. Ese repositorio. Se ha sido eliminado. Y quedamos con este. Y bueno. Ya. Ahora han visto como he podido. Comitear los cambios. Como he subido. Este proyecto a mi cuenta de GitHub. De una forma fácil y rápida. Y de una desaproche para eliminar el proyecto viejo. Y bueno. Eso es todo por este video. Ya saben que mi cuenta de Harry Coe. Tienen ahí el proyecto por si quieren bajarlo. No siendo más. Los invito a suscribirse al canal. Pueden dejar sus comentarios y dudas en la caja de comentarios. Si de pronto tienen dudas sobre algún tema puntual. O requieren temas puntuales. Los pueden proponer. Y en próximos videos. Los trabajarían. Bueno. No siendo más. Hasta una próxima. Pues.